Bueno, seguimos con más, tenemos ya a Patricio de la Barra, es periodista chileno, pero está residenciado en Brasil, es un conocedor de lo que ocurre en esa nación y siempre colabora con el venezolano TV. Patricio, bienvenido a nuestra pantalla una vez más y queríamos que nos informara en principio sobre las medidas que está adoptando el gobierno de Brasil con relación al hecho de que los venezolanos están emigrando, están decidiendo cruzar la frontera para buscar refugio de la violencia dentro del territorio venezolano. Si tiene números, si tiene ya políticas que haya decidido, que haya ordenado el gobierno de Temer. Hola, buenas noches Patricio. Muy buenas noches Carla, muy buenas noches Carlos, es un placer volver a conversar con ustedes. Efectivamente, ha crecido el número de inmigrantes venezolanos, incluyendo hasta indígenas, que han llegado al sector de Roraima, Buena Vista, la capital de ese sector. Hay aproximadamente 26.000 venezolanos esperando que el gobierno brasileño les conceda asilo político o asilo de cualquier manera como refugiados. Para eso hay la interferencia incluso de los organismos, de las organizaciones que tratan de los derechos humanos. Sabemos sí que hay dos aspectos. Uno, que es el de personas que han declarado que han sido agredidos, que están con problemas en su país por causa de la política, del problema económico y el problema social que se registra en el gobierno de Nicolás Maduro. Algunos de ellos incluso han demostrado que han sido probablemente agredidos por efectivos del gobierno de ese país. Ellos han solicitado asilo político. Otros solamente han solicitado refugio acá en Brasil. Y una gran parte de ellos, los que tienen seguramente mayor educación y posibilidades de conseguir trabajo acá en Brasil, se han venido a los grandes centros como San Pablo, Río de Janeiro y el sur del país. Lamentablemente Brasil también enfrenta una crisis muy fuerte de desempleo. Son aproximadamente 14 millones las personas que están sin empleo en estos momentos en Brasil, de diversas categorías, lo que hace bastante difícil recibir un número significativo de refugiados. Pero sabemos efectivamente que en la región de Roraima continúan llegando venezolanos provenientes de los sectores más próximos a la frontera y algunos indígenas que se han instalado incluso en plazas públicas y que viven siendo albergados por la municipalidad, el municipio de Boa Vista y de algunas otras regiones que han recibido estos emigrantes venezolanos. Carla, Carlos. Sí, Patricio. Y para aprobar cualquier tipo de alivio migratorio, para no decir visa, para no decir permiso, cualquier tipo de alivio migratorio, ¿se podría contar con la voluntad política del Parlamento? ¿Tendría que ser una orden ejecutiva? ¿Cuál es el procedimiento establecido por las leyes brasileras en ese sentido? Bueno, el procedimiento pasa por el ministro de la Justicia, el Ministerio de Justicia de este país, que es el que tiene que, lógicamente, analizar cada uno de los casos. Cada uno de los casos es tratado de forma diferente. Pero ya hay una política, por lo menos del presidente Michel Temer, que ya envió incluso un representante del Ministerio de Justicia. Estuvo el anterior ministro de Justicia, Andrés de Moraes, que hoy ocupa un cargo en el Supremo Tribunal Federal, tratando este asunto, ya que crea algún problema en Roraima, que es una de las regiones más pobres de este país. De manera que ellos están tomando algunas medidas. Lamentablemente, en este país no se ha reglamentado todavía la inmigración. Había un tratado, un posible proyecto que se había presentado a la Cámara de Diputados, pero anda muy, muy lentamente con respecto al tratamiento que se le tiene que dar a los inmigrantes. Había un proyecto que comenzó con la inmigración de haitianos, que llegaban muchos justamente a esa misma región, que hoy, lamentablemente, por falta de empleo, se han ido a otros países, como Chile, Perú, Ecuador, incluso muchos de ellos han decidido emigrar desde Brasil, porque el problema burocrático acá es enorme. A pesar de la buena voluntad que tienen algunos sectores, lamentablemente no se llega a darles una solución así a corto plazo a la gente, principalmente que viene desde Venezuela. Patricio, quería preguntarle cuál es la reacción de los brasileros, una vez que saben que los venezolanos están acercándose a la frontera para buscar refugio justo en esa nación. Porque eso es muy importante. Hay sectores, por ejemplo, cuando ocurre el lado colombiano, hay quienes dicen, bueno, sí, pero que no nos quiten los puestos de trabajo. O ha habido ciertos sectores que se resisten, mucha solidaridad por parte de un sector importante de políticos y también del pueblo de Colombia, pero suele dividirse, ¿no?, la reacción. En Brasil, ¿cómo la evaluaría usted? Sí, exactamente. Tal como tú dices, hay una división en cuanto a la recepción y al trato que se le puede dar a los inmigrantes, principalmente venezolanos. Hay una gran solidaridad con la gente que está en estos momentos luchando por mejores condiciones de vida, por mejores condiciones políticas y sociales ahí en Venezuela. Se les recibe muy bien. Y como te explicaba, hay dos aspectos. Uno, el tratamiento que se le da a la gente que no tiene condiciones o por lo menos no tiene un grado alto de educación con aquellos que tienen condiciones de insertarse a los sectores productivos acá en Brasil. Muchos de ellos han sido muy bien recibidos en San Pablo, incluso en Más, el domingo pasado. Muchos de ellos participaron de una protesta contra Nicolás Maduro en la Avenida Paulista y esto se viene registrando mensualmente. Cada mes hay este tipo de protestas y reciben la colaboración y también la solidaridad de muchas entidades y personas de acá de Brasil. Yo creo que hay una solidaridad muy manifiesta por parte de la gente brasileña con respecto a los inmigrantes de todo, de cualquier lugar que venga y principalmente de estos que están viniendo ahora en gran cantidad desde Venezuela. Patricio, ¿y el impacto económico que puede causar esta migración? ¿Ha habido algún pronunciamiento por parte del Ejecutivo? Es decir, el recibir 10.000, 20.000, 26.000 venezolanos que vienen, como te decía Carla, a la búsqueda de puestos de trabajo. Pero hay algunos que vienen quizá con algún pequeño capital para invertir. ¿Existe ya algún pronunciamiento con relación al impacto económico positivo, negativo o gradual que esto haya generado? Mira, como te explicaba anteriormente, Brasil lamentablemente atraviesa con un periodo muy, muy complicado en el aspecto político, en el aspecto económico y también en el aspecto social. Hay una división interna muy fuerte desde la caída de la presidenta Dilma Rousseff. Como ustedes saben, un pequeño grupo incluso hizo una paralización hace algún tiempo atrás, hace exactamente 15 días, defendiendo todavía la posibilidad del retorno de Dilma Rousseff a la presidencia, criticando duramente al presidente Michel Temer y las medidas que está adoptando, que son absolutamente antipopulares, como es la reforma de la previdencia social y también la reforma laboral que es exigida hace muchos años acá en este país. En este país es muy difícil que se contraten a las personas en forma legal. ¿Por qué? Porque las condiciones que se le imponen a las empresas son prácticamente leoninas. Por un lado tienes el Estado que cobra un impuesto altísimo. Si una persona gana un real, es otro real que va en dirección al Estado. Fuera de eso tienes tú la ley de inmovilidad del funcionario y una serie de otras condiciones que se le imponen al empresario. La mayoría de estos grandes empresarios han ido saliendo del país debido a este problema. Ahora, hay una flexibilización de las... Y se está tratando en estos momentos en el Congreso la flexibilización de las medidas laborales, incluyendo la tercerización. Y ahí justamente es donde se comienza a utilizar la mano de obra que viene desde el exterior. Yo creo que, como te decía, hay dos aspectos. Uno, que es el dirigido a las personas que vienen con un grado de preparación alto, que son necesarios todavía en este país. Y otros que, lamentablemente, no tienen todavía ese grado de desarrollo que podría ser necesario acá en Brasil. Que son personas realmente en condiciones, te diría, muy difíciles de ser insertadas acá al mercado brasileño. De manera que ahí están los dos aspectos. Uno, la solidaridad que le está demostrando esa gente. Y la otra, recibir y darle atención a los profesionales venezolanos que vienen acá a ocupar un lugar que es necesario. Son necesarios mucha, mucha mano de obra en ese aspecto. Ahora, tenemos el tercer aspecto, que es el de un desempleo altísimo. 14 millones de personas han perdido el empleo en los últimos meses, producto del fracaso de la política económica de los últimos gobiernos del Partido de los Trabajadores. Y eso afecta, lógicamente, a todos. Y ahora, hay problemas más serios que eso, como hoy una denuncia grave al presidente Michel Temer, que estaría interfiriendo en el proceso de este lavallato que lleva la posibilidad el deselazo final sería la detención de connotados políticos de este país. Algunos de ellos ya están siendo procesados y otros, lamentablemente, han sido dejados en libertad. Pero vemos ahí que hay un proceso muy fuerte y ahora se graba mucho más la crisis política que hay en este país con esta grave denuncia presentada por dos empresarios que grabaron al presidente Michel Temer intentando un soborno para que Eduardo Cuña, el expresidente de la Cámara de Diputados, quien está detenido, no se acoja a la delación premiada. Le ofrecieron 500.000 dólares por mes durante 10 años y la primera remesa fue interceptada por la Policía Federal. Ya hay personas que están siendo sindicadas como los mandantes o las personas que llevaron este dinero a través de maletas ya están siendo identificados y seguramente en las próximas horas tendremos novedades. Se pide ya el impeachment de Michel Temer y también se está pidiendo en estos momentos una investigación a S.O. Neves, al candidato opositor en las elecciones pasadas y a una serie de otras personalidades que estarían involucradas en este nuevo escándalo acá en Brasil. Carlos, Carla. Ahora, justo sobre ese impeachment en la posibilidad de que eso finalmente se ejecute por las fuerzas que tiene él en el Congreso, el hecho de que él pueda estar controlando ciertas instituciones, ¿cómo lo evaluaría usted con el conocimiento que tiene, Patricio? Mira, la verdad es que es bastante complicado hacer una evaluación así, tan rápidamente, porque esto ocurrió exactamente hace una hora cuando el ministro del Supremo Tribunal Federal, Eduardo Fachin, dio a conocer esta información en el que habría una grabación hecha a estos 12 empresarios propietarios de la JBS que se encuentran siendo investigados y procesados. Ellos se acogieron a esta delación premiada. Como ustedes saben, esta empresa es una de las mayores productoras de productos de origen animal del planeta, incluso. Estos se acogieron a esta delación premiada, son 12 hermanos, dieron a conocer esta grabación y, lógicamente, que esto va a tener un desenlace, tal vez en las próximas horas, pero, en principio, había una sesión importantísima en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, que fue interrumpida. Nadie quiso hacer ningún tipo de declaración, tampoco en la Cámara Baja. Salió rápidamente el presidente de la Cámara Baja, que es Rodrigo Maya, que sería el hombre que viene en la sucesión de Michel Temer, en el caso que éste renuncie o sea aceptado el pedido de impeachment que presentó Alejandro Molón, hoy diputado de la Red de Sustentabilidad, un partido que ya está en la oposición a Michel Temer. Bien, Patricio, muchísimas gracias por estos minutos. Además, esta noticia que acabas de proporcionar está siendo primicia aquí en el sur de la Florida a través de nuestro canal porque, como bien lo dices tú, surgió hace apenas unos minutos, hace apenas una hora esta información que habría sido solicitado o que podría ser, se abre la posibilidad de solicitar un impeachment contra el presidente Temer por esta grabación de un supuesto soborno y un dinero que está de por medio de unos 500 reales que ofreció por 10 años. Las grabaciones están de moda. Así es. Muchísimas gracias, Patricio. Un gran abrazo. Gracias, Patricio. Muy amable como siempre. Tenemos que hacer la pausa y en segundos regresamos con más. Buenas noches.